Aquí tenemos el primer afinador polifónico creado en el mundo. Con el TZ Electronic Polyton podrás tocar todas tus cuerdas al mismo tiempo y luego conseguir una lectura individual sobre la afinación de cada cuerda. Genial, ¿cierto? Genial, ¿cierto? Genial, ¿cierto? El Polyton es perfecto para no perder tiempo afinando cada cuerda mientras estás tocando y funcionan guitarras y bajos. Sus potentes luces LED están fabricadas para ajustarse perfectamente en oscuridad o con luces muy brillantes. Y si eres de la vieja escuela, el TZ Electronic Polyton además tiene un sintonizador cromático muy sensible y preciso para que afines de una cuerda a la vez. Si eres de los que cambia de afinación constantemente, el Polyton se ajusta perfectamente desde afinación estándar hasta guitarra parítono. Por ejemplo, se puede afinear en Drop D. Esto se logra manteniendo apretado el switch un par de segundos y luego, al apretarlo otra vez, vuelve al modo estándar. En las versiones más actuales del pedal, esta función viene integrada, pero si tú tienes alguna versión antigua, puedes actualizar el software desde la página web de TZ Electronic. Vamos a probar con algunas afinaciones abiertas. También se puede afinar en Mi bemol, si quieres lograr un sonido más grave. Especial para tocar rock y darle profundidad y facilitar los bending en la guitarra. Otra cualidad del Polyton es que puedes cambiar el rango de afinación entre 435 y 445. Esto se hace apretando simultáneamente los botones de tuning y display y luego sumando o restando el botón derecho e izquierdo. El pedal es completamente silencioso y true bypass, lo que significa que al conectarlo el Polyton no interfiere en lo absoluto con el sonido de tu guitarra. Funciona con batería de 9 voltios o conectado directamente a la corriente, lo cual además te permite conectar otros pedales en el auto. Sonido de humillaje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.